En el día de ayer, penosamente vimos en los medios de comunicación como un incidente familiar en Dajabón, un hecho por el tema de propiedades, particularmente el tema de la tierra. En República Dominicana la tenencia de la tierra es un problema. Es un problema que tanto hemos visto conflicto entre campesinos con las autoridades, como también conflictos familiares, como fue lo que ocurrió en el día de ayer. Y eso es un conflicto que tiene años sucediendo y cada vez es más complejo, cada vez se agrava, cada vez hay más víctimas. En este caso particular, ya estamos hablando de dos personas, porque en el año 2011 falleció, producto también de un intercambio de disparos o disparos en un conflicto de esa familia, el hermano de él, quien es el general retirado, que en el día de ayer falleció en este conflicto en Dajabón. Y quiero presentarles a ustedes, porque lo que ocurrió ayer es muy particular. ¿Por qué? Porque no solo denota cómo es fuerte el conflicto entre la propia familia, sino también el nivel de impunidad y libertad con que las personas que lo llevaron a cabo lo hicieron, en el sentido de que en ese espacio estaban periodistas, estaban periodistas haciendo un recorrido en la parte de este conflicto, y ahí empezó el tiroteo, los periodistas lo grabaron, los periodistas tuvieron que socorrer precisamente al herido, que no solamente fue herido de balas, sino también de armas blancas, es decir, una combinación que uno todavía se le complica, más que una tragedia lo que ha ocurrido precisamente en el día de ayer. Y yo quiero presentarles a ustedes esta parte, que fue captada precisamente por los periodistas de los medios de comunicación que estuvieron en el día de ayer presente, y que gracias a ellos esa persona pudo ser trasladada a un centro de salud, porque si el hecho, por lo lejano y el espacio desierto en que ocurrió este enfrentamiento, si no hubiesen terceras personas ahí, probablemente esa persona iba a fallecer en el mismo instante, o sea, lo iban a matar inmediatamente, pues ya que fueron los propios periodistas que tuvieron que montarlo en el vehículo y llevarlo a un centro de salud, que luego ustedes van a ver también las condiciones en que se dieron todo este tipo de cosas. Pero vamos a compartir con ustedes esta balacera que se dio precisamente en el día de ayer en Dajabón como parte de un conflicto familiar. Dajabón como parte de un conflicto familiar. Bueno, Tico. Bueno, señores, aquí vamos camino al hospital. Estamos cubriendo una información con unos conflictos que hay en unos terrenos familiares y nos encontramos esta problemática. Y ciertamente, señores, aquí vamos con el herido, tuvimos que socorrerlo, tanto el corresponsal de Telemicro, Javier Renau, como los corresponsales de Noticias de CDN, Ramón Medina, al igual que Manuel Álvarez. Vamos camino al hospital. Ustedes pueden ver la persona herida, el general Chulindo, quien está herido de bala, con una pierna, y también herido de almas blancas. Entonces, nosotros vamos directo al hospital Ramón Matías Bella, donde se le darán los primeros auxilios. Así que seguimos rodando en el camino y ustedes lo vamos a seguir manteniendo aquí. La persona herida, como bien ustedes estaban viendo, era el general retirado porque falleció cuando era trasladado hacia el hospital de las Fuerzas Aéreas, que de hecho se tuvo que enviar un helicóptero para su traslado desde Dajabón hacia Santo Domingo. Sin embargo, el helicóptero tuvo que hacer el aterrizaje ya de emergencia en Santiago de los Caballeros porque en el trayecto se agravó mucho más su condición y falleció. Es el general retirado Pedro, déjeme leerle el nombre correcto, Pedro Peralta Chulindo, así es que le decían. Y en el caso particular de él, un hermano ya previamente en el año 2011 había sido también muerto en circunstancias como la que ocurrió en el día de ayer. Y les decía que este caso es muy penoso porque es este conflicto familiar que se ha dado por un tema de tenencia de las tierras en una finca de la comunidad La Padilla del municipio fronterizo de Dajabón y en este caso se está imputando particularmente a la persona responsable del hecho a un ex guardaespalda de la senadora por esa provincia, Sonia Mateo. No entiendo que la senadora tenga que ver, pero sí la función que ejercía este policía o ex policía que están imputando en este caso. Y de manera particular recordamos que también en esta misma familia en el año 2011 y ayer veía la parte que decía una de las hermanas, podemos seguir viendo el video. Vamos a compartir primero, antes de yo seguir más ampliando sobre este tema, cuando ya ellos llegaron al hospital de Dajabón que fue precisamente con el general retirado herido, que ellos llegaron al hospital de Dajabón y también para que ustedes vean todo lo que ahí sucedió previo a que fuese trasladado ya en un helicóptero que envió el Ministerio de Defensa de manera particular, pero que lamentablemente él falleció. Vamos a compartir también el momento de cuando llegó al hospital de Dajabón. Dajabón la camilla, la camilla, ¿por qué no es el puertero, eh? ¡El puertero! ¡La camilla! Ve, 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 esta es la hora y todavía no ha llegado aquí una mamita camilla, vea. Santo Padre, ¿de dónde está dando un maito puertero de aquí, eh? ¡Los puerteros! ¡Los puerteros! ¡Una camilla! Santo Padre, Dios mío, lo van a dejar de vería ahí. ¿Y los puerteros de aquí? ¿Los puerteros de aquí, eh? ¡Los puerteros, es убredoso! Santo Padre, amado, ¡lo van a dejar a morir ese hombre ahí! ¡Los puerteros, vean! ¡Los puerteros por aquí, dice, ve, vean! ¡Los puerteros! ¡Los puerteros por aquí! ¡Una emergencia ahí! ¡Ve, vean! ¡Ve, vean! ¡Vean! Santo Padre, amado, una malita camilla una sola camilla no apareció una sola camilla no apareció aquí en el hospital pero cuando que hay punto no sólo que oye Esto como ustedes ven, una tragedia definitivamente. Y reiteramos que esto surgió precisamente por una litis del tema de terrenos familiares. Es un conflicto familiar y se destaca que, y reitero que el general retirado Teófilo Pérez Peralta, la persona que ustedes vieron en el video, tanto cuando los periodistas lo estaban trasladando al hospital como cuando llegaron en el hospital y todo lo que se tuvo que hacer ahí antes de que al final tuvieran otra vez que ellos mismos cargarlo y entrarlo a la sala de emergencia. Porque siquiera una camilla apareció para ingresarlo al centro de salud. Pues lamentablemente falleció. Ese conflicto familiar, y ayer veía parte de lo que decía una de las hermanas y es lo que ha recogido los medios de comunicación. En el año 2011, un hermano del general Pérez Peralta también fue asesinado en medio de este conflicto familiar. Unos disparos que vuelvo y reitero, ahí se dieron y pudimos tener documentado lo que ocurrió porque la prensa estaba en ese espacio y las personas se involucraron en el conflicto sin ningún tipo de temor porque estaban los medios de comunicación. Y los periodistas fueron los que dieron los primeros auxilios a esta persona de si ellos no estuviesen en ese espacio probablemente ya él iba a ser encontrado muerto en ese escenario y no hubiese fallecido pues ya un poco recibiendo atenciones médicas. Que en el año 2011, en el caso de su hermano, pues el fallecimiento pues se dio. Hay una sentencia, de hecho la familia lo que habla es que, y parte de los cuestionamientos en términos de impunidad, de por qué les digo que las personas actuaron sin ningún tipo de temor. Porque según lo que se ha denunciado es que la persona que fue condenada por la muerte del hermano del general retirado Pérez Peralta fue condenado a 15 años de prisión y él está caminando por sus anchas en Dajabón, es decir, que no está en prisión. Por lo que uno exige, y eso es parte de las respuestas que tienen que dar las autoridades del sistema, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, que pasó en este tipo de casos. Porque si el hecho ocurrió en 2011, 2011 a la fecha no ha pasado 15 años, entonces se supone que es una pena que debía o todavía está en curso. Entonces, cómo esta persona está caminando a sus anchas en Dajabón. Y el otro elemento que se habla de que el oficial o el policial al que están acusando de manera particular de este hecho, pertenecía también al Escuadrón de la Muerte, que es parte de las cuestiones que se ha dicho. Este hecho se llama José Morel, es la persona que han identificado como presunto responsable, que es parte también de la familia, es un ex policía, y a él se le vincula de manera particular a este hecho. Entonces, todo esto es muy penoso, lamentablemente, y vuelvo y le reitero, el tema de la tenencia de tierra, el tema de los conflictos, es una gran situación que ha tenido República Dominicana a lo largo de los años. Y uno se pregunta por qué ese conflicto no se ha solucionado. Si ya en el año 2011 hubo una primera situación, hubo un muerto, ¿por qué las autoridades no han podido determinar la parte de la litis? Si la tierra está en el litis, se supone que están los tribunales, están las autoridades que son las que tienen al final que establecen la responsabilidad de quién es la tierra, cómo deslindar estas tierras, cuáles son las porciones que le corresponden a cada uno para entonces evitar este tipo de desgracias. ¿Por qué? Porque ahora es una familia mucho más dividida, es un conflicto familiar que se extiende y lo más probable, y ojalá no sea así, sino que prime un poco la sensatez de que ya hay lamentablemente dos fallecidos y que se sienten a la mesa y se pongan la parte de la negociación y que los tribunales resuelvan este tema. Pero supongamos que la familia entonces decida asumir venganza, que es parte de los hechos que suceden en este tipo de casos, que una cosa lleva a la otra. Entonces, ¿dónde están las autoridades que no han podido establecer las limitaciones? Ustedes saben, y de manera particular, la tenencia de tierra aquí, alguien que posee tierra de cierto modo, esto algunas veces le ayuda en la parte del estatus, porque sobre todo en las zonas lejanas, como es el caso de las provincias fronterizas, el que tiene una porción de tierra, tú puedes decir que es la gente que está dentro de un estilo de vida más o menos pudiente en estas comunidades. ¿Por qué? Porque ahí se puede dedicar a la producción de productos agrícolas, pueden destinarlo para el tema de sus ganados y parcelas, es decir, que hay múltiples cosas que pueden hacer con la tierra, porque de manera particular en las zonas fronterizas no hay una fuente de ingresos más allá que los conucos, las fincas familiares, como normalmente se le dice. Entonces, esto genera mucho más conflicto porque una familia que no tiene, que no dependen de nada, porque tampoco hay una situación, porque hay una situación de que no hay medios de producción, ahora tengan que enfrascarse precisamente a esta discusión, esta litis familiar para un poco garantizar una parte de la subsistencia familiar. Entonces, es importante y en esta tragedia ocurrida precisamente en el día de ayer en Dajabón, las autoridades pues tienen que tomar carta en el asunto de asumir y establecer las responsabilidades, pero también ya delimitar, deslindar la parte de esta tierra, establecer quiénes son o no los dueños, porque para eso está la ley, para poder dirimir los conflictos que se dan dentro de la sociedad y evitar que estas desgracias, estas tragedias sigan ocurriendo. O sea que hay muchas voces de lo que se ha hablado de manera particular de la persona que encabezó este tiroteo, que es el ex policía al que hacíamos referencia y del que se ha mencionado con relación a este hecho, son muchas las versiones que se dicen, corresponde a las autoridades de Dajabón de manera particular y ahora el Ministerio Público, porque estamos hablando de una muerte, ya es un hecho de carácter público que tienen que asumirlo de manera obligatoria, pues tienen que establecer las responsabilidades, también establecer las consecuencias en este tipo de casos y dar respuesta a esta familia que ha dicho que el que asesinó a su hermano en el año 2011 se maneja de manera impune, camina por las calles de Dajabón como si nada hubiese pasado y eso también es lo que aumenta el clima de inseguridad, el clima de impunidad, esto es lo que le genera también impotencia a las familias de que cuando se encuentran involucradas en este tipo de hechos, pues de manera particular entienden que tienen que resolverlo por sus propios medios, es decir, asumir la justicia por sus manos porque el sistema no les está dando respuesta. Otro elemento y quisiera así que pusiéramos otra vez las imágenes de cuando llegó al hospital y es algo que quiero tomar como referencia porque lo que vimos ahí con relación al hospital de Dajabón es algo que se da en todos los hospitales de manera particular, en la zona fronteriza o lejanas del Gran Santo Domingo. Hemos hablado y aquí de hecho tenemos un caso en los tribunales que es el caso Antipulpo, señor director si nos pueden compartir las imágenes de cuando llegó el herido al hospital de Dajabón porque quiero hacer referencia precisamente a esta parte, sin audio, solamente las imágenes, con relación a que muchos hospitales y tuvimos y les decía del caso Antipulpo que se declaró la emergencia para la reconstrucción y habilitación de casi todos los hospitales del país, hablábamos de 59 o 69 hospitales, si mal no recuerdo, en ese momento, donde precisamente se hablaba de mejorar las condiciones. Si ustedes ven, estas personas que cargaron con el herido, tardaron mucho rato en pedir una camilla, una camilla y lo de la camilla es lo de menos en el hospital porque puede ser que haya otra persona que esté utilizando la camilla o puede ser que se esté atendiendo a otra emergencia, pero básicamente las condiciones de los hospitales en las zonas fronterizas y en las otras provincias de la República Dominicana, básicamente no son hospitales, son lugares donde usted va, la gente llega, que pareciesen más centros de atención primaria, si se les pudiese llamar así, porque en algunos casos, siquiera los centros de atención primaria tienen las condiciones para atender a los heridos o las personas que vienen con diversas necesidades a los centros de salud. Y lo pongo como ejemplo porque a mí me tocó el año pasado ver precisamente en una de los centros de salud, de las provincias fronterizas, frente a mí había el chofer de una de las ambulancias de ese centro de salud. Ustedes saben que las comunidades, sobre todo las pobres, donde el tema de la energía eléctrica a veces llega y de repente no está, o sea que no es como aquí, que en algunos sectores tienen luz 22 horas, 10 horas, hay lugares donde no está el servicio energético y se interrumpe. Y entonces hay personas que se dedican a vender gas y a vender gasoil precisamente para el que usa la lámpara, para el que prende un fogón en la casa, o sea que se mantiene alumbrándose, porque en esta época hay gente que se alusa en sus casas precisamente con lámparas, ya puedan ser las que son de mecha o las que tienen el tubo, los que son de comunidades de campo me entenderán perfectamente, porque hay muchos ejemplos de esto en la República Dominicana. Y cuando yo estaba en la casa de esa persona, llegó el chofer de la ambulancia, nada más y nada menos a decirle que le venda, y no al cash, que le venda a FIAO, un galón de gasoil para ponérselo a la ambulancia y poder trasladar a una persona que estaba en condición de salud que necesitaba ser llevada a Barahona de manera particular. Y para mí eso fue chocante, o sea, adelante de mí estaba comprando un galón de gasoil para echarle a la ambulancia que iba a trasladar a un herido y que la familia de esa persona que estaba herida tenía que darle el dinero después que lo llevara para que entonces él después pagara ese galón de gasoil que se cogió FIAO a la señora que se dedica a venderlo en la comunidad. Y en esos niveles tenemos muchos centros de salud y proveedores de servicios en la República Dominicana que entiendo que también las autoridades pues tienen que ponerle el ojo a este tema. O sea, que lo que vimos ayer, además de la tragedia que lamentablemente falleció el general Pérez Peralta, también está como se desnuda y lo pudimos visualizar unos minutos de video de cuando llegó ese señor al centro de salud, al hospital, lo que se llama hospital para atender. Y ustedes vieron la cantidad de gente también que estaba ahí demandando servicio. Entonces, las condiciones en que fue recibido, las condiciones en que estaban operando y cómo estaba ese escenario. O sea, estos pocos minutos del video nos demuestran, nos desnudan las precariedades del sistema de salud. Y si usted le suma que la ambulancia que se supone que tiene que dar asistencia en algunas comunidades, en el caso particular del que yo vi, tienen que ir donde la señora que vende el gas para que le venda FIAO, para que le venda FIAO un galón de gasoil, para que pueda colocárselo a esa ambulancia y trasladar a un herido, que después la familia tiene que darle el dinero para pagar el costo del combustible de esa ambulancia, pues le dice de cómo está nuestro sistema de salud en la República Dominicana y lo precario que es, además de que ponen en evidencia las prioridades de las autoridades, las prioridades que tenemos en temas de derechos fundamentales en la República Dominicana y derechos que todos como sociedad, de manera particular, como usuarios y como ciudadanos del país, pues tenemos derecho a ellos. Así que es muy penoso, esperemos que las autoridades pues tomen las responsabilidades y asuman lo que ha ocurrido en el caso de Dajabón de manera particular, tanto en lo relativo con la muerte del general retirado Pérez Peralta, como también con el tema de la litis por los terrenos, porque vuelvo y reitero, es un tema que lamentablemente genera muchas confrontaciones, genera muchos conflictos y lo que vimos en el día de ayer solamente es una evidencia de los tantos casos que pasan en la República Dominicana y que a veces no trascienden a los medios de comunicación. Con esto me voy a una pausa y al regreso entonces ya les traigo más del contenido del programa. ¡Gracias!